Yo me acerco a Él y Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Si yo voy a un fuego, me voy a quemar. Porque la naturaleza del fuego es quemar las cosas. Si yo me expongo al agua, yo me voy a mojar. Porque la naturaleza del agua es hacer que todo se moje. Si yo me acerco a la verdad, el cual es Jesús, su naturaleza es hacernos libres. Y cuando yo conozco una nueva verdad, la cual yo no estaba percibido, yo soy liberado por Él. ¿Cuántas cosas en nuestra vida ignoramos? Y porque las ignoramos, no tenemos acceso. Porque las ignoramos, no tenemos acceso. Pero you will know the truth, and the truth will set you free. Pero conocerás la verdad y la verdad te va a ser libre. That's the nature of our Lord Jesus Christ. Esa es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. If there's something to be burned in our soul, He will burn it because He's living fire. Si hay algo que tiene que quemarse en nuestros corazones, Él lo va a quemar porque Él es fuego vivo. That's His nature. He is holy. Él es santo. So if we approach to holiness, to the one that is three times holy, así que si nosotros nos acercamos a aquel que es tres veces santo, what do you think will happen to you? ¿Qué tú crees que te va a pasar? What do I think that it will happen to me? ¿Qué creo que me va a pasar? The nature of His holiness will change our lives. La naturaleza de su santidad va a cambiar nuestra naturaleza. He is the living spirit. Eres el espíritu viviente. The spirit that gives lives. El espíritu que da vida. What are those dead things that we have in our lives? ¿Cuáles son esas cosas muertas que tenemos en nuestra vida? He will give life. Él va a dar vida. What has perished in the trials of our lives? ¿Qué ha perecido en las pruebas de nuestra vida? He will revive it. He will resurrect it. Él las va a revivir. Las va a resucitar. By the power of His nature. Por el poder de su naturaleza. Today is the day to receive from Him. Hoy es el día de recibir de Él.